... Bienvenidos al nuevo episodio de Boleto de Vuelta. En esta ocasión vamos hasta Croacia, allí en la ciudad de Bukovar se cumplen 32 años del asedio que duró 87 días... ...y que marcó uno de los primeros y más sangrientos episodios de la guerra de Yugoslavia. Un episodio con crímenes de guerra cometidos por el ejército popular yugoslavo, leal al presidente serbio Slobodan Milosevic y milicias serbias. El peor de estos episodios tuvo lugar en Ovcara, a 6 kilómetros de la ciudad. Allí, entre septiembre y noviembre de 1991, la empresa agrícola Bupik se convirtió en un campo de concentración... ...en donde el ejército popular yugoslavo llevó a cabo vejaciones, violaciones y asesinatos. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia ha condenado a tres oficiales serbios por estos casos... ...y en 2021 la justicia croata comenzó también juicios por lo ocurrido en Ovcara. Pero en Bukovar muchas de las víctimas siguen cruzándose a diario con algunos de los agresores. Más de tres décadas después, los serbios denuncian también que ahora se les deja de lado de una sociedad... ...que sigue profundamente dividida por la guerra. Sin embargo, para algunos ciudadanos ya es hora de que las cosas cambien. Vivimos los unos al lado de los otros. Yo perdono, pero mi corazón no perdona. Es mi marido. Sigue desaparecido. En Bukovar, los desaparecidos siguen allí. Más de medio millar de ellos en todo el condado, atormentando a los vivos e imposibilitando el luto. En Bukovar, en la ciudad, la gente se tropieza. Las mujeres violadas se reúnen con sus violadores. Nos cruzamos con los que nos pegaban en los campos serbios. 32 años después de la guerra, una justicia lenta e imperfecta parece condenar a las víctimas a curar ellas mismas sus heridas. Ha habido demasiados delitos. Violaciones, torturas, ejecuciones, deportaciones... ...tres meses de asedio que convirtieron Bukovar en un campo de ruinas. Y al final, el crimen de guerra más masivo se cometió en Ofkara, en el emplazamiento de la empresa agrícola Vupik, a seis kilómetros de la ciudad. El ejército escoltó a cinco autobuses. Los trajeron de allí, de Bukovar. Se ordenó a los civiles y heridos que abandonaran el primer autobús. Uno a uno. Aquí había soldados del Ejército Nacional Yugoslavo y voluntarios serbios de Bukovar, que formaron una barricada hasta la valla metálica. Cuando la gente cruzaba la línea, les pegaban en la espalda, en la cabeza, en las piernas. Entre septiembre y noviembre de 1991, los hangares de esta fábrica, aún en funcionamiento, fueron transformados en campo de detención por el JNA, el ejército yugoslavo leal al presidente serbio Slovodan Milosevic. Por esta prisión, dirigida por milicianos serbios, pasaron entre 3.000 y 4.000 personas, incluidos los habitantes de un pueblo vecino empleados por la empresa. El 20 de noviembre, tras la caída de Bukovar, más de 250 prisioneros croatas fueron traídos aquí antes de ser ejecutados en el mismo día. Nikola Jakic fue el encargado de investigar estos delitos. Este es el lugar de la fosa común primaria de Ofkar. Aquí, de este lado, había un pelotón de fusilamiento, y cuando la gente salía del tractor, la ponían en el borde de la excavación. Les dispararon y estas personas cayeron delante del hueco. El siguiente grupo, que salía del remolque, fue obligado a punta de pistola, a arrojar los cadáveres al hueco y ponerse en su lugar y ser fusilado. Siguieron así las 200 personas. Tras el final de la guerra, en noviembre de 1991, la fosa fue descubierta y puesta bajo el control de las Naciones Unidas. Pero los cuerpos fueron exhumados solo cinco años después, cuando Serbia perdió el control de la región. Se identificaron 194 víctimas, entre ellas una mujer en la fase final de su embarazo y tres adolescentes. Pero, ¿qué pasa con los otros prisioneros del hangar de Bupik? Nikola Jakic afirma que hay otras dos fosas comunes en los campos vecinos. Allí, a la derecha, alrededor de 50 personas fueron fusiladas. Al día siguiente, 21 de noviembre de 1991, cinco empleados de Bupik vinieron y cavaron una fosa a 300 metros de distancia. Cogieron los cuerpos con una retroexcavadora. Los trajeron aquí y los enterraron en esta fosa. Esta fosa fue trasladada entre noviembre y diciembre de 1992, cuando se descubrió la gran fosa común. Esto es lo que testificó uno de los que trasladaron la fosa común. A pesar de los testimonios recogidos por Nikola Jakic, algunos de los cuales hemos podido consultar, no se han buscado las fosas comunes secundarias y terciarias en Ofkara. Acusado de falsificar pruebas en otro caso, el ex policía ha sido destituido. Sin embargo, afirma que al menos uno de los implicados en los crímenes de guerra de Ofkara sigue trabajando para esta empresa agrícola. La dirección de Vuzpik no respondió a nuestras preguntas. Pero este empleado con el que nos encontramos parece confirmar esta hipótesis. Intentamos convivir con esas personas que fueron los agresores y que están aquí ahora. Ya está, pero anhelamos la paz. Eso es todo. Preferimos no decir que esto es un problema. El Tribunal Penal Internacional para la Ex-Yugoslavia ha condenado a tres oficiales serbios de alto rango por el crimen de guerra de Ofkara. Sin embargo, nunca se ha establecido su responsabilidad por haber dado la orden de ejecución. 16 ejecutores fueron condenados por los tribunales serbios. En Croacia, los juicios de Ofkara no comenzaron hasta 2021. Actualmente hay tres acusados en libertad. En Vukovar no es algo raro que las víctimas se encuentren con sus agresores. Manda Patko dirige una asociación de familiares de personas desaparecidas. El carcelero que la detuvo a ella, a su suegra paralítica y a su marido cuando su barrio fue conquistado por las fuerzas serbias el 8 de noviembre de 1991, fue interrogado por la policía y luego puesto en libertad. Sin embargo, fue él quien entregó a su marido a los soldados antes de que desapareciera. Los serbios de Vukovar, junto con los milicianos Chetnik, iban a limpiar las bodegas. Miraron en las casas para ver si quedaba alguien vivo. Cuando fueron a un sótano, lanzaron una bomba y luego preguntaron, ¿hay alguien vivo? La mayoría eran civiles, con niños pequeños y de mediana edad. Cuando los civiles salían, los reunían fuera y los enviaban. La mayoría de las veces a Vele Promet. Vele Promet es otro almacén de Vukovar transformado en campo de detención por soldados y milicianos serbios en 1991. Aquí también fueron llevados Manda, su marido y su suegra, y donde ella lo vio por última vez. Cuando le preguntamos a este hombre que aún vive en Vukovar, a quien había entregado a mi marido, nos dijo que era oscuro. Había todo tipo de unidades en Vele Promet, dijo. No sé a quién se lo di. Ya no buscamos al asesino, a la persona que mató a nuestras víctimas. Estamos buscando sus restos para poder enterrarlos con dignidad. Tener un lugar donde depositar flores, rezar a Dios y encender una vela por ellos. Tras la desaparición de su marido, Manda y su suegra fueron deportadas a campos de concentración en Serbia. Manda cuenta que les obligaron a denunciarse como ustachis, partidarios del estado fascista croata, que masacró a serbios y judíos entre 1941 y 1945. Esta instrumentalización de la historia fue el núcleo de la propaganda de Slobodan Milosevic contra los independentistas croatas en 1991. Y aún hoy coexisten dos relatos de Vukovar. Entre los serbios corren rumores de que Serbia no atacó a Croacia. En la iglesia ortodoxa de San Nicolás, el padre Kuzmanovic celebra una misa de Navidad para los fieles serbios. Oficialmente los serbios representan menos de un tercio de la población de Vukovar, según el último censo. La comunidad denuncia estadísticas amañadas para privarles del uso del cirílico al que tendrían derecho según la ley croata sobre minorías nacionales. No obstante, el padre Kuzmanovic dice que reza por la paz entre comunidades. Pero transmite una versión revisionista de la historia, la de la Serbia de Milosevic y el actual estado serbio. El JNA no vino aquí, el ejército popular yugoslavo estuvo aquí. ¿Por qué sale la policía a la calle en Francia si hay terroristas? Sofocaron la revuelta. Eso es lo que ocurrió aquí. No actuaban en nombre de los serbios. Nunca fue el ejército serbio. Sin embargo, apenas había 2.000 croatas defendiendo Vukovar contra casi 37.000 atacantes bajo las órdenes de Milosevic. Pero hoy los serbios locales comparten en gran medida la negación expresada por el padre Kuzmanovic. La familia Radókevich celebra la Nochebuena Ortodoxa con raquilla, el alcohol local de frutas fermentadas. Hablar del pasado es un asunto delicado para ellos y el tema de las tensiones intercomunitarias difícil. No tenemos ningún problema. Llevamos una vida perfectamente normal y queremos que siga siendo así. Y ya está, nada más. ¿No es así? Si tú lo dices, debe ser cierto. Sasa Radókevich sirvió en el JNA. Fuera de cámara, acusó a Croacia de hacer propaganda sobre el papel agresivo de Serbia durante la guerra. Y le gustaría pasar página. En el momento en que vamos a ir hacia la vida. Sí, nada más. Nosotros vamos a ir hacia la vida y hacia la vida normal. Nosotros vamos a ir hacia la vida y a la vida. Y a la vida. Una familia de veteranos croatas vive dos casas más abajo. En Croacia se conocen como Brannitegi, los defensores, y viven en el pasado. No importa si la gente dice que debemos perdonar y olvidar. No, no debes. Necesitamos saber quién lo hizo para que las generaciones futuras no cometan el mismo error. Emladen y su hermano Iván lucharon en Dalmacia. Los hijos de Emladen van a la escuela en Vukovar. Gabriel va a CP. Ana María está en CM1. Van a una escuela donde hay niños croatas, ortodoxos y serbios. Pero no se mezclan para evitar problemas. Emladen cree que las divisiones creadas por la guerra son insuperables. La gente aspiraría a algo mejor, pero tienen una barrera psicológica. Han vivido demasiadas injusticias, demasiado dolor, demasiadas cosas que nunca podrán olvidar. Hay odio a los demás en las ciudades y lugares donde se produjeron todos estos crímenes. Esta gente nunca tendrá paz, ¿entiendes? Paz mental. En Vukovar, sin embargo, la segregación étnica desde la guardería dista mucho de ser universalmente aceptada. Me parece mal que las guarderías estén separadas. Los niños deben estar juntos, jugar juntos. No hay razón para separarlos. El año es 2024. Este padre, al que encontramos de camino a la guardería de sus hijos, denuncia un sistema que tiene poco menos de 30 años. En 1996, en un contexto de reintegración pacífica de estas regiones insurgentes en Croacia, se garantizó a los serbios, entre otras cosas, que podrían mantener su educación separada. Hoy, sin embargo, la mayoría de los habitantes de Vukovar creen que es hora de que las cosas cambien y piden a los políticos que tomen medidas contra las divisiones. Ese día se celebró una manifestación ante el ayuntamiento para denunciar la inacción de las autoridades ante los vándalos nacionalistas croatas. Unos días antes, un grupo de adolescentes de etnia mixta fue atacado en este puente. Varios jóvenes resultaron gravemente heridos. Los padres responsabilizan al alcalde de extrema derecha, Iván Penava. La política urbanística de Vukovar fomenta esta narrativa que tiene que separar a las personas. No se ve a la gente como habitantes de la ciudad, sino como serbios o croatas. Se les clasifica de étnicos. Nuestra unión demuestra que no tiene por qué ser así. Esta política es un auténtico veneno y tiene que acabar. Igual que tienen que acabar estos discursos. Lograr un equilibrio entre el deseo de vivir juntos y la imposibilidad de perdonar, cuando con el paso de los años las pruebas de los crímenes de guerra se han desvanecido y los testigos han callado. Una ley de amnistía acompañó el fin de las hostilidades, absolviendo todos los delitos penales cometidos durante la guerra, con excepción de las graves violaciones. Muchos crímenes han sido ocultados bajo la alfombra, dejando a Vukovar con sus secuelas y sus sueños de un futuro mejor para la nueva generación. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Boleto de Vuelta desde Croacia. Volvemos a la ciudad de Vukovar, 32 años después del asedio, en medio de las guerras de Yugoslavia. Les recuerdo que podrán volver a ver este episodio y todos los anteriores en nuestro sitio web france24.com. Quédense con nosotros aquí en France 24.